En realidad ella vino de San José, yo la conocí a ella en la Orquesta Juvenil, y bueno, después se los trajo todos. Claro, claro, bueno, todos vinimos de San José acá, nos fuimos conociendo y ta, ni que hablar que lo que suma cada uno, cada instrumentista, después con su manera de tocar, es lo que termina de redondear de verdad a la canción, y es la que la convierte en una canción de orgánica, ¿no? O sea, solo las notas son dibujitos en un papel. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No te sientes, loco! ¡Un, dos, tres, fue! ¡No te sientes, loco! ¡No te sientes, loco! Ay, niños en la tarde, avícenles que yo fallé, no supe salvar el mundo. Y cuando sale el sol, luchan sin parar contra la maldad, como Dulcinea, su mamá. Preso en Alcatraz, Hitler en Berlín, pero en su bigote hay jugolín. Los gigantes los acechan con caldos hirvientes, los golpean, domestican, les lavan los dientes. Son capaces de, el mundo a gobernar, por un caramelo y un bombón. Y su corazón, no se ha roto aún, pueden amar sin presentir. Y se rían de los hombres y sus disparates, y se olvidan de la muerte con un chocolate. Ay, niños, es la tarde, avísenles que yo fallé, no supe salvar el mundo. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video